La Fiscalía General de Justicia del Estado de México El monstruo de Catepec fue asegurado con al menos 20 cráneos y restos humanos, cateó un predio propiedad de esta persona. Al momento de su detención fue identificado como Jorge Luis Cene de aproximadamente 30 años de edad, y fue ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl. El sujeto al parecer tiene nexos con la presunta pareja de feminicidas del municipio de Catepec, y quien al momento de su detención se le encontró restos humanos. Al complementar la orden judicial, derivada de la carpeta de investigación número 053-030448-18 de febrero, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, catearon el predio ubicado en la colonia Vicente Villada. Luego de revisar el interior de un local de productos esotéricos, sitio en el que aparentemente se practicaban ritos de santería, presuntamente se localizaron más de 200 extremidades, así como una veintena de cráneos humanos. La persona detenida fue trasladada a la Fiscalía Especializada, ubicada a un costado del Palacio Municipal. En el local asegurado, fueron colocados sellos de clausura de la Fiscalía para la atención de delitos vinculados a la violencia de género y feminicidios. Metrópolis Fiscalía de Ledomex cayó en las mentiras del monstruo de Catepec. Fiscalía de Ledomex cayó en las mentiras del monstruo de Catepec.